¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Traxfunes y bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy vamos a ver la parte 2 del parche 1.1, a ver qué nos anuncian. Y bueno, hay que mencionar chicos que estamos ya casi casi a mediados de noviembre y que este parche tiene que salir antes de final de año, por lo tanto como mucho puede tener 2-3 semanas más de desarrollo bajo mi punto de vista. O sea que no va a ser un parche muy muy gordo, ¿vale? Yo creo que eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta, o sea que habrá que relajar un poco las expectativas con este parche. Y luego por otro lado pues tener en cuenta que el año que viene tendremos el 1.2 que ya podremos empezar a exigir un poquito más bajo mi punto de vista, ¿no? Lo que anuncian hoy me pilló un poco desprevenido, la verdad, o sea ahora lo vamos a comentar. Me pilló un poco desprevenido porque no es algo que yo diría, wow, eso tiene muchísima prioridad en el juego. Pero sí que es cierto que ya vais a ver que es algo que nos va a facilitar un poco la experiencia de partida en general, ¿vale? Y es que los recursos más tardíos del juego, que son el petróleo y el caucho, pues por lo visto no había suficientes recursos de estos en el juego para acceder a ellos, ¿no? Bueno, en este sentido yo sí que pienso que especialmente el petróleo para la cantidad de petróleo que se te pide en el juego no es que no hubiera suficientes sino que o te hacías con las reservas principales o no hacías realmente nada. Y petróleo la cantidad de cosas que te piden petróleo en late game era exagerado. Así que personalmente me parece bien que lo amplíen. Bueno, vamos a ver exactamente qué hacen porque yo creo que os va a llamar la atención, ¿vale? Pero bueno, básicamente la idea es eso, que hacia el final de la partida va a haber más petróleo y más caucho en cada una de vuestras partidas en la versión 1.1, ¿vale? Bueno, dicen que efectivamente en la 1.1 no tiene mucho margen para hacer grandes mejoras en el juego porque no va a ser mucho tiempo, pero están trabajando en mejoras de interfaz, en correcciones de bugs, etc. En concreto lo que hace este desarrollador que es, bueno, no sé si lo dice por aquí, es Paul, ¿vale? Este desarrollador en concreto pues no es un desarrollador de interfaz, ¿vale? O sea que su trabajo, él por mucho que quiera trabajar el part 1.1 no puede hacer mejoras de interfaz porque no es su función. Entonces su función tiene más que ver con las mejoras que vamos a ver en este diario desarrollo, ¿no? Lo digo para que alguno entienda que digan, a ver, ¿por qué Paradox se dedica a mejorar el tema de los recursos en el juego cuando no es una de las prioridades absolutas? Pues es por eso, ¿vale? Es porque no todos los desarrolladores pueden dedicarse a los mismos problemas y hay otros que se dedican a otras partes. Para que me entendáis voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Imaginaros que eres un artista que hace fondos de eventos, ¿vale? Pues a ti no te va a pedir Paradox que trabajes en mejorar la interfaz de producción de los edificios porque es absurdo, ¿vale? Te van a pedir pues que hagas eventos para el próximo parche o quizá para un futuro DLC o lo que sea porque es el trabajo que tú puedes hacer, ¿vale? Entonces esa es un poco la justificación de que en este diario desarrollo pues nos hablan de mejoras al sistema de recursos y no tanto pues eso, temas de correcciones de bugs o de interfaz, etcétera, porque cada desarrollador tiene su trabajo y se dedica a unas áreas en concreto, ¿vale? Luego por si alguien se está volviendo muy loco en los comentarios o cualquier cosa. Bueno, este es el petróleo tal cual está ahora mismo en el juego. Como veis no hay una locura de petróleo. Tiene sentido el petróleo que hay históricamente. Aunque me quede un poco loco con el del norte de Alemania, por ejemplo, alguno en China y Japón, etcétera. Pero bueno, supongo que son históricos y tal. Yo personalmente no he hecho la investigación así que le doy la mano a los que sí que la han hecho, ¿no? Que en este caso pues eso es Paradox, ¿no? Y como veis podemos subir la extracción de recursos de petróleo en este caso hasta 30, hasta 60. En mi caso, el que hay aquí en China que creo que es de 30, no se ve bien, pero estoy bastante seguro de que es de 30. Con ese solo depósito de petróleo. Ya os digo que totalmente imposible abastecer toda la demanda de petróleo que tenías como país con China, ¿no? Y que siendo honestos, el petróleo en Victoria 3, por como está planteado, necesitas muchísimo en las fases finales. Pero es que la forma de obtenerlo es o lo produces tú o lo importas. Y claro, ningún país tenía suficiente petróleo para exportar. Jamás. Entonces, por eso me parece guay que lo amplíen, ¿vale? Y ahora vais a ver los nuevos depósitos, ¿vale? Vais a decir, tío, qué puta locura, se les ha ido la olla. En primer lugar, relajar, ¿vale? Porque, o sea, no sé hasta qué punto esto es histórico o no, ¿vale? Porque estoy viendo, por ejemplo, que hay depósitos de petróleo en Navarra, ¿vale? Entonces, a mí esto como español no me suena mucho, pero ya os digo, no tengo mucha idea. Pero fijaros que muchos depósitos son de nivel 5, ¿vale? La gran mayoría son de nivel 5, algunos de nivel 10 nuevo. Pero bueno, va a haber mucho más petróleo en general, ¿vale? O sea, eso es una realidad. Va a haber mucho, mucho más petróleo a partir de ahora en Victoria 3. Y sinceramente me parece bien, ¿vale? Porque creo que ahora mismo conseguir caucho era más o menos viable, pero conseguir petróleo era exageradamente difícil, ¿vale? Y como digo, no es que te pida petróleo un par de edificios o algo así, no es que el late game te lo pide casi todo. Si quieres tener como la economía más rentable, mejor funcionando, el mejor ejército también te piden petróleo. Creo que los coches te piden petróleo. Entonces, me parece algo positivo en general, ¿vale? Si hay alguien que se lleva mucho las manos a la cabeza con esto, pues eso, que tenga en cuenta que la gran mayoría de depósitos nuevos son pequeñitos, ¿vale? Es como que para que tu país tenga algo de petróleo vas a seguir probablemente necesitando hacerte con las reservas más grandes, las reservas de 40, 50 o 60, que están por aquí. Pero, bueno, pues vas a tener un poquito más de margen de maniobra con cualquier de tus países. Así que como digo, a mí me parece bien, ¿vale? Me parece bien por cómo funciona el juego, la cantidad exagerada de petróleo que te requiere. Así que eso, mucho más petróleo. Bueno, dicen que han llegado a tomar esta decisión por los siguientes motivos. En primer lugar, bufar los métodos de producción del petróleo no les dicen que no era interesante porque ya son muy potentes y hacerlos no solucionaría el problema. Dice que el limitar los campos de petróleo solo a áreas históricas es algo bastante difícil porque tanto Rusia como Estados Unidos, si colapsan la mayor parte del suministro del mundo, Más del 50% del suministro del mundo estaría bloqueado por esos problemas que han tenido Rusia y Estados Unidos y por tanto acaba sufriendo todo el mundo, ¿no? Entonces está bien que haya esa dependencia de Rusia y de Estados Unidos, pero no que vaya la partida entera en eso, ¿no? Así que está bien, ¿no? Y lo último que mencionan a nivel de historicidad es que no tiene por qué necesariamente un campo de petróleo ser históricamente extraíble en 1880, ¿vale? O sea que esto quizá mucho es lo que ha sucedido históricamente, pero no tiene por qué darse esta situación, ¿no? Y como Victoria 3 pues da lugar también a esas cosas, a esas situaciones también plausibles de historia alternativa en la que imagínate que eres, yo que sé, España y descubres en 1880 un campo de petróleo en Pamplona, Pues ahí está, ¿vale? En plan... ¿Por qué no? Pero bueno, esto en realidad es un poco random todo esto que metan nuevos campos de petróleo, pero sinceramente, tío, pues a la hora de gameplay y de balanceo del juego pues creo que está bien Y como digo, no hace el juego tan dependiente de Rusia y de Estados Unidos, ¿no? Esto no es el último cambio de equilibrio que vamos a ver en torno al petróleo, vamos a ver más cosas de cara al futuro Dicen que la idea es un poco como sucede con las malarias, que hay varios tipos de malaria y vas luchando contra ellas gracias a la tecnología Pues una idea que tienen es bloquear algunas reservas de petróleo detrás de algunas tecnologías para que algunos depósitos no se encuentren hasta días más modernos de la partida, hasta días más avanzados Consideran que si con estos cambios el suministro de petróleo sigue siendo bajo, van a añadir más métodos de producción para intentar equilibrar la producción y la salida de producción de las factorías Y también quieren darle en el futuro a la industria ballenera un poco más de fuerza en las fases tempranas de la partida pues para que produzcan un poquito más, ¿no? Bueno, como todo, esto está en desarrollo y habrá que ver cómo lo acaban introduciendo y tal Pero bueno, que la idea que vamos a ver es eso, pues en primer lugar más reservas de petróleo Con el caucho va a pasar algo parecido pero distinto, ¿vale? Digamos que si el petróleo lo han ampliado a lo ancho, es decir, que si ya había X reservas de petróleo y han añadido más Lo que van a hacer con el caucho es que las reservas de caucho que ya hay, en vez de que haya más, en vez de expandirlo hacia lo ancho, lo expanden hacia lo alto, ¿vale? Que vayan a tener más nivel de extracción, por así decirlo, ¿vale? Que puedas meter más niveles de plantaciones de caucho, ¿vale? Recordad también que el caucho en buena parte está en zonas muy despobladas Que eso es, ya sabéis que es un poco problemático porque tienes que hacer que esas zonas sean atractivas para que vaya a trabajar la población, etc. Y aquí veis el cambio, ¿vale? O sea, ya veis que de esta imagen a esta en sí, decís, no cambia mucho la cosa Pero los números en general son más grandes, ¿vale? Vale, los dos mapas son los mismos Y como dicen, están centrados en cambios verticales, ¿vale? En primer lugar, ¿qué han hecho? Añadir un nuevo método de producción a las plantaciones de caucho Les van a dar el sistema de irrigación automática que ya está presente en muchas plantaciones Vale, pero va a funcionar un poco distinto Esto va a simbolizar un poco los esfuerzos finales para modernizar las plantaciones Y que no dependan enteramente de la lluvia Y esto debería incrementar la productividad de estos edificios ya presentes en la partida, ¿no? Aquí tenemos el nuevo método de producción Como digo, ya está presente en muchas plantaciones, ¿vale? Es simplemente que llega a las plantaciones Y como veis, pues va a consumir motores Va a reducir el tamaño de trabajadores de los trabajadores normales Y va a incrementar los maquinistas y los granjeros, ¿vale? Y va a producir mucha más, mucho más caucho, ¿no? Mucha más goma Así que bastante chachi ¿Qué más quieren introducirle en el futuro? A este sistema Pues mirad Van a añadir más potencial de caucho al mundo Si este método de producción no es suficiente Posiblemente añadan caucho sintético o goma sintética Como un nuevo recurso en la fase finales de la partida Quizá, ¿vale? Y meter algunos rasgos en ciertas áreas específicas del mundo Que sean las más adecuadas para cultivar esto, ¿vale? Para los que no sepáis a qué hace referencia esto Son los rasgos estos que hay en provincias a veces Que pasas el ratón por encima y te dicen Más producción de madera, por ejemplo, ¿no? Pues que en algunas áreas del mundo Haya más producción de caucho un poco por la cara Pero para ayudar a producir este caucho a nivel mundial, ¿no? Que por lo visto, pues, como veis No había subiendo caucho y petróleo a nivel mundial Para cubrir las necesidades Y poco más, chicos La semana que viene seguiremos conociendo cositas del parche Como digo, no va a dar para mucho este parche Veremos qué más nos acaban presentando Y bueno, pues atacan este problema Que, oye, de la mirada de problemas que tiene Víctor de 3 Este es uno de ellos, definitivamente Que no es prueba que atacasen tan rápido Como digo, pero bueno, ahí está Y debería hacer un poquito mejor nuestras partidas En las versiones de la partida Que además ahora con las mejores de rendimiento que ha habido Pues es bastante más jugable el late game Y apetece más llegar Así que esto está muy bien Poco más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Chao, chao